Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos Despierta palomita despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio bravo ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! Si, Kikita porque vamos a dar pastel ¡Que lo parta, que lo parta! ¿Quieres que quiera? Tenemos el partel El lápiz Ahí, aquí Yo quiero Yo quiero Yo quiero Ya, vamos Vamos Yo también Vamos a ir a la luz para allá En el hotel que se me juntan a la mierda ya con el niño Ok